en verdad que ese cabrón subió la historia que le estaban clavando la gata cabrón que tú se lo metiste en serio ya fue la que se puso bruta papi ese cabrón no es ni para mío ni nada mira chen que va a hacer para responder marito yo le respondo por a que ese cabrón oíste mi joven cabrón el humildón yo no te voy a decir más nada cabrón oíste vamos allá cante cabrón arrancando en todo el freestyle no sé con de cara o estás mirando segundo a los días atrás les quedó bien el papel de estar mamando ahora sí de lo que estábamos hablando que pensaste el hombre que no te iba a responder yo no he raspado el caldero yo he raspado a tu mujer tú sí que eres un puerco pa y no me hagas enseñar llegabas de estar en la playa y te acostabas sin bañar yo con el carro de mi mamá y tú es la mierda yari que ni un peso vale sin aire sin música orinarse era yo bendito quiere llorar el nene es que él no es ni pana mío a mí sin cojones me tiene no hablemos de estar pelado mi alma que no te conviene ya para mí los días de semana parecen weekendes y cágate es la tuya tú model foca a quién carajo tú a meterle un puño en la boca tú me toca y procura esconderte porque si te hallo te voy a dar las bofetas que ninjitsu le metió a gallo de la boca antes de gratis de la página el iluminati quieren guerra y se encuevan como bamban en la bat y otra más que tiro y se bajan los cristales tú eres otro peso más que meto dentro de las wallets quieres tirar con mi flow pero como que no te sale puedo ser un muerto de hambre parecer un alambre y así mismo puse el tos de tu mujer la bota al sangre yo sí estoy en la movie vivo en gta san andre no pongas la cara así parece que tienes calambre mera vamos encima que a mí sin cojo en mi corillo todos son 27 rojos cabrón tú no te ves también gorro también lento también flujo yo te meto un puño y te enderezo el ojo abra el espacio al monarca mi yo van aprende de la marca mejor que dense el lorillo les vamos a hundir la barca y él no te atrevo a brincar la charca tú no tienes corazón ni porque te lo preste alca maricón entiende y que fue papá el carrito no te prende tú no subes más de ahí ni porque te yompe el duende es más cabrón ni el diablo te la compra si la vende y estoy calle contigo vamos a ver quién te defienda aguanta la primera dosis te quisiste vacunar y eso del ojo que es un tatuado de un lunar yo me meto rock y tú te inyecta aceite cocinar tienes el bicho corto tienes que sentarte por y se va de mayón cinco lingotes de que si tú no llegas ni al vellón eres otro más que se cracha estamos invistos siguen rachi se tiró esta bucha que no sé si es hombro muchacha si no puedes responder yo te la escribo y cuando quieras resolvemos tú y tu gata saben dónde vivo mi hogar lambe bicho al carajo flow factor y cabrón los mil dos lambe bicho